Vamos a continuar con la agenda del programa de este Congreso Alto al Autoritarismo, con la primera de las conferencias. Guatemala, lecciones aprendidas en la incidencia sobre política pública, será abordada por cuatro integrantes del CIEM, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales que está cumpliendo sus primeros 40 años. Hugo Maúl, presidente del CIEM, le voy a pedir que por favor suba al escenario. Se describe a sí mismo como el ciudadano crítico, informado y comprometido con la justicia y el desarrollo dentro de un marco de valores democráticos y responsabilidad ciudadana. Bienvenido, Hugo. También quiero llamar a Jorge Lavarreda, vicepresidente del CIEM, a quien he tenido la oportunidad de conocer y con quien he tenido la oportunidad de trabajar en varios aspectos, en varios mundos. Así que muy bienvenido también, Jorge. Le voy a pedir a María del Carmen Aseña que suba. María del Carmen suele decir en su Twitter que es la amante de la vida, que sueña con una Guatemala próspera, segura y con gente feliz. Bienvenida, María del Carmen. Y también quiero invitar a Sigfrido Lee, investigador también asociado del CIEM, quien va a moderar esta primera conferencia. Economista de corazón, maestro por vocación, administrador público por necesidad. Pero yo creo que todos los que vivimos en Guatemala tenemos la necesidad de funcionarios públicos como él, quien va a ser el moderador de este espacio. Sigfrido, buenos días y bienvenidos a Los Cuatro. Buenos días. Bienvenidos a Guatemala. Espero que hayan estado disfrutando esta semana. Bueno, realmente cuando hablaba Hugo de que la oportunidad de hablar en público muchas veces uno lo menosprecia cuando lo tiene y es cuando no lo tiene que uno lo empieza a añorar. De verdad, gracias a todos ustedes por acompañarnos, porque como 100 llevamos 40 años tratando de alzar la voz, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero ahí hemos insistido. Y me gustaría empezar precisamente con una pregunta, ¿por qué el 100? ¿Cuál es su propósito y qué no se ha diferenciado de los otros centros de investigación? Mari Carmen. Bueno, buenos días a todos y a todas. Qué alegre tenerlos acá. Qué rico expresarse libremente. Realmente pocos en nuestra región lo pueden hacer. Nosotros somos un país libre, democrático y tenemos mucha fe en el futuro. ¿Qué nos ha hecho diferente? Yo creo que hace 30 años un grupo de empresarios tuvo una gran visión, que fue hacer un proyecto de nación. Recién muchos chilenos habían dejado el gobierno y conjuntamente con el doctor Arnold Hartberger hicimos un proyecto para Guatemala, para El Salvador y para Honduras. Y como no había, digamos, centros de investigación maduros en aquella época, los empresarios empezaron a empoderar a un grupo de jóvenes que estudiaban en la Universidad Francisco Marroquín. Pablo Schneider era el presidente, él nos llamó a muchos de nosotros y nos empezamos a empapar de lo que era un proyecto. Todo estuvo muy bien hasta que se fueron los chilenos, porque después cómo defendíamos las ideas. Así que nos pusimos a trabajar, pues a prepararnos. Muchos de nosotros terminamos la universidad, luego sacamos unas maestrías. Entonces, luego vino el próximo gobierno, logramos con un gobierno bastante afín a nuestras ideas, modernizar el país, se firmó La Paz y eso nos dio como muchas ganas de trabajar en los gobiernos. Desde esa época no hemos dejado de participar, hoy en la noche ustedes van a poder ver un video. Y la clave ha sido que cada cuatro años el 100 evalúa lo que pasó y propone políticas públicas para el siguiente año. Y eso lo hemos hecho por siete veces seguidas. Eso es lo que creo que nos diferencia, tenemos un plan, tenemos unas ideas. Y ahora, pues, con el mundo moderno tuvimos que meter por primera vez el tema de la democracia en nuestro plan. Era el primer tema, no podíamos pensar en un país libre sin democracia. Y, pues, el segundo tema, la transformación digital, que no podemos pensar que vamos a tener éxito en el siglo XXI sin eso. Igual tenemos los mismos temas de desarrollo que ya mis compañeros desarrollarán. Pero la clave es la visión y trabajar todos juntos hacia esa visión del país. Jorge, ¿qué nos podrías comentar? ¿Qué es lo que nos ha hecho diferente durante estos últimos años? Bueno, yo soy el más joven, digamos, del equipo en integrarme al 100. Cuando llegué, digamos que me empapé, digamos, de las agendas que habían estado trabajando ya en ese momento, habían pasado, ¿qué? Más de dos décadas. Y, digamos que yo diría que lo que nos ha hecho, digamos, distintos al final del día es nuestra capacidad de poder ir evolucionando a los retos que se han ido dando a lo largo del tiempo. Pues, hablaba aquí el tema, digamos, en la presentación de que estaban los técnicos dando ideas, pero los políticos tenían otras. El 100, en mi opinión, tuvo la capacidad de hacer politécnicos en el sentido de que algunos, pues, fueron a hacer función pública. Otro nos quedamos más en la parte académica y eso permite pasar, digamos, de discursos puramente de ideas a cosas mucho más concretas y también dar respaldo a lo que se dice porque hay un mejor fundamento, digamos, de conocimiento de la realidad concreta del país. Y eso permite también incidir en otros que tienen otras ideas. Entonces, yo por ahí veo lo que ha ido pasando. Hugo, en esta discusión de ideas, ¿cómo los principios nos han hecho diferentes? Sí, yo creo que una cuestión fundamental del 100 que siempre nos ha caracterizado es que tenemos un conjunto de principios claros. Y esos principios claros los hemos ido trasladando en distintas formas hacia el debate público, hacia la política pública, desde su formulación, implementación y por necesidad desde el servicio público. Porque al final hemos descubierto que es muy bueno tener las ideas, pero si uno no tiene quien las lleve hacia adelante, difícilmente van a suceder. Y después cuando no existe el que las lleve hacia adelante, pues uno descubre que le toca ir a uno a hacer las cuestiones. Y en esas profundidades en las que nosotros hemos entrado, no sólo hacer un diseño de una ley, no sólo pensar en cómo reconstruir un ministerio, sino básicamente, bueno, tenés la idea, te encargas de ella, da el resultado. Nos hemos dado cuenta que si uno no tiene claro los principios fundamentales, que es el respeto a la dignidad de la persona, la economía de mercado, la primacía, el Estado de Derecho, los derechos humanos fundamentales, muy fácil uno se puede perder en esa selva que implica la técnica, la política y demás. Pero yo creo que afortunadamente la forma en que nace el 100 también nos da a nosotros unas raíces profundas. El 100 nació realmente hace 42 años, pero los primeros dos años pasó en la clandestinidad. Aquí tenemos a Fritz Thomas, que fue el que escribió la primera publicación del 100 sobre el tipo de cambio, recomendando liberar el tipo de cambio. Pero cómo habrá sido Guatemala que no se animó a poner su nombre, sólo puso FT. Imagínense, liberar el tipo de cambio significaba algún tipo de riesgo en aquella época. Pero gracias, Fritz y gracias a los fundadores. Y de ahí han sido 40 años, básicamente, de ir aprendiendo. Hoy se celebran 10 años de la Alianza para Centroamérica, se celebran 20 años de Releal, 40 años del 100, y dentro de unos seis semanas se van a celebrar el centenario de Al Harberger. Mi profesor y si él no hubiera estado, probablemente muchos aquí no estaríamos hoy. Entonces, reconocer que también hemos tenido nosotros la oportunidad de agarrarnos de fuertes ramas y troncos de conocimiento, de sabiduría económica y los hemos traído para acá. Entonces, al final ha sido una combinación de técnicos, políticos, pero también académicos que hemos combinado las tres fases, porque al final ninguna de estas en sí misma es suficiente para darle cara a los problemas que tiene un país. Maricarmen, mencionaste la importancia de tener una agenda, precisamente el tener un rumbo, el tener una luz que nos lo ha dado a los principios, pero también tener un rumbo para alcanzar esa luz. ¿Nos puedes platicar un poco sobre cómo ha sido la construcción de esa agenda y cómo ha influido el 100 al 100 durante todos estos años? Sí, yo creo que lo más poderoso es una visión que realmente nos emocione. A veces me preguntan personas de gobierno qué pueden hacer, yo les digo, necesitan un proyecto que emocione a la gente. La gente se mueve por emoción, especialmente ahora en el siglo XXI, pero esa visión de nación me quedó a mí bien clara. Una vez que fui a Costa Rica hace como 30 años y yo les pregunté, miren, ¿y cuál es su visión? Y me dijeron ser el país más verde del mundo. Era tan sencillo. Pues a los 20 años regresé y les dije, ¿y cuál es su visión? Pues ahora ya somos el país más verde del mundo. Entonces yo creo que las visiones son poderosas para inspirar y las agendas deben de ir en función de cómo adquirir esa visión. La visión del 100 es una Guatemala mejor, desarrollada, próspera, segura, democrática. Y entonces conforme nosotros vemos qué va avanzando y qué va retrocediendo, pues hacemos nuestra agenda. Actualmente pues estamos apoyando al gobierno. Es muy difícil porque es un gobierno que no tenía experiencia, totalmente disruptivo. Y tal vez el reto para nosotros es lograr que muchos de los cambios que se dejaron de hacer en los últimos 10 años se hicieran. Es difícil, se necesita gente preparada. Yo fui ministra de Educación cuatro años, dejé un ministerio hasta con una agenda digital hace 20 años y ahorita no hay ni siquiera un currículum actualizado. Pero no hay que desesperar, hay que tomar a los políticos, hay que hacer alianzas. Y tal vez algo que les quiero mencionar que es muy importante son los números. Yo una vez leí una carta económica que decía tenemos que lograr realmente la evidencia con los datos. Y yo creo que eso también nos ha enseñado que Guatemala tenía muy pocos datos. Y ahora pues por lo menos tenemos datos no tan recientes, pero eso nos sirve para decir así estábamos antes y así vamos mejorando. Porque la gente en Guatemala es un poco negativa y cree que nada avanza. Pero el país ha avanzado. Yo creo que podemos decir que el país puede estar mejor, pero estamos mejor que hace 20, 30, 40 años. Gracias, María Carmen. Definitivamente el tener una visión y tener una pasión es importante, pero la rigurosidad académica también. Tal vez nos puedas platicar un poco de eso, Jorge. ¿Cómo la importancia de la rigurosidad académica y de la formación en todo este avanzar? Sí, definitivamente. Lo que dijo María Carmen ha sido algo que está desde que empezó el 100 en la Carta Económica. En ese momento se decía cambiar la elocuencia de las palabras por el rigor de los datos y la evidencia. Y digamos que yo sí considero que eso es algo que nos ha caracterizado al punto que, por darte un ejemplo, en las discusiones que se tienen hoy, en que se están discutiendo temas de ampliación presupuestaria, etcétera, aún personas que tienen otras formas de pensar respetan y nos invitan porque saben que vamos a presentar un análisis con fundamento. Y eso sí te da mucha… una opinión calificada. En la actualidad, de hecho, con el tema de las redes sociales hay muchas opiniones, pero opiniones calificadas es algo más difícil, digamos, de lograr consistentemente. Y, digamos, un reconocimiento de tener, digamos, experiencia en los distintos temas se hace a partir de estudios rigurosos. Gracias, Jorge. Esta agenda también nos ha permitido trabajar con muchos gobiernos de distintos tipos y de distintas calañas, me atrevería a decir, incluso. Tal vez, Hugo, usted nos puede contar por qué la importancia de tener una agenda cada vez que nos hemos acercado a gobiernos y por qué los gobiernos, aunque son efímeros, es importante precisamente esa relación. Sí, yo creo que detrás de esa pregunta hay dos reflexiones. Uno, para los que nos dedicamos a este negocio de los centros de pensamiento, think tanks, incidencia. Y es que, aunque uno no siempre tenga todos los recursos para echar a andar los proyectos que uno tiene, tener una visión institucional de la propia institución y respecto de lo que se quiere del país es importante porque el discurso se alinea de todos los que participan. A veces es más efectivo, a veces es menos efectivo, pero lo que es cierto es que todos los soldados en esta guerra disparan en la misma dirección. Yo creo que eso ha sido la importancia de nuestra incidencia en los distintos tipos de gobierno, que no actúan, digamos, somos más como francotiradores, cada quien desde una posición distinta, pero al final todos tenemos un mismo objetivo. En este momento, Mariel Carmen está trabajando muy lejos de donde yo estoy ayudando, pero sé precisamente que al final de cuentas vamos en una misma dirección y eso es en términos de los principios. Pero también hay una cuestión mucho más fundamental y el punto esencial, tal vez, Higfrido, creo yo, es que nuestro compromiso no es con un gobierno, nuestro compromiso no es con un determinado sector, grupo de poder en el país, nuestro compromiso tampoco es con ningún partido. Y en ese sentido, creo que la independencia que nos ha dado no estar atados a ninguna fuente de fondos en particular, que tal vez no nos ha permitido crecer y ser cinco o seis veces más grande, también nos ha dado una opinión autorizada, porque al final no representamos a ningún interés, más que el interés de lograr el desarrollo económico social de Guatemala a través de los principios de la libertad. En este cambiar también ha habido muchas agendas en las que hemos ido incursionando poco a poco. Maricarmen, el Cien se creó, como su nombre lo dice, alrededor de una idea económica, pero hemos entrado a otras áreas y hemos incursionado muchas veces en temas que probablemente nuestros fundadores no se lo imaginaron. Tal vez nos puedes contar un poco cuáles son esas áreas y cómo han sido esas incursiones. Bueno, fue muy interesante. Yo soy ingeniera en sistemas, no soy economista. Y cuando vinieron los amigos chilenos y dejaron toda una agenda social, yo dije, qué interesante esto, eliminar la pobreza con una agenda social. Entonces armamos el área social con las ideas de la libertad. Los amigos de la Fundación CAST estuvieron acá y nos dieron los tips de qué hacer con educación, salud, pobreza, y entonces fundamos el área social. Creo que yo me gradué del área social, yo fui directora del área social, me gradué siendo ministra y entonces ahí se quedó Jorge y creo que Jorge ha hecho un excelente trabajo directamente con el tema del área social. Después nos dimos cuenta que sólo el Ejecutivo no era suficiente, teníamos que ir al Congreso. Entonces formamos el programa de apoyo al organismo legislativo y entonces ya influíamos en el Congreso. Entonces ya estábamos en el Ejecutivo y en el Legislativo. De repente nos dimos cuenta, porque yo trabajé en un proyecto de seguridad ciudadana con AID, de que todo lo que hablaban sobre seguridad no tenía ni un dato, ni siquiera teníamos la tasa de homicidios. Y todo el mundo opinaba sobre la seguridad ciudadana después de los acuerdos de paz. Entonces yo llegué al 100 y les dije, miren, les propongo abrir el área de seguridad ciudadana del 100 y ya tenemos 10 años. Y la tasa de homicidios cuando abrimos el área de seguridad del 100 era de 45 por 100 mil habitantes. Estábamos entre los cinco países más violentos del mundo. Hoy Guatemala tiene una tasa, pues al día de hoy es 16.1, al final del año fue 16.7 y estamos más seguros que Costa Rica. Entonces uno no se da cuenta de lo que puede influir. Y la verdad es que el dato no sirve, porque la gente se percibe insegura, según las encuestas, se percibe 50 por ciento inseguro, pero el dato está ahí. Y pues ahora con esto del COVID, de repente, oh, ¿por qué no digitalizamos el organismo judicial? Entonces nos metimos al organismo judicial también. Así que ahora estamos en todos los organismos del Estado. Y pues vendrá más, porque ahora queremos también meternos en el tema de la tecnología y en todos los temas que podamos incurrir, el 100 es flexible, ¿verdad?, siempre con los mismos principios. Te voy a soltar ahorita, Jorge, y le voy a hacer una pregunta a Hugo, que es algo con lo que nos hemos, tal vez, relacionado bastante. Al final de cuentas, él también fue mi maestro. Pero, ¿cuál ha sido la importancia de formar capital humano para poder entrar a todo esto, poder abarcar todo esto? Y, perdón, se lo hago porque usted fue mi maestro también ahí en algún momento. No fue de economía, por cierto, claro. Gracias a Dios. Pero creo que es algo que ha sido también parte del corazón de 100. Entonces, tal vez, si nos puede contar un poco de eso, por favor. Pues, primero, debo decir que lo hemos hecho y creo que eso se lo debemos a los Chicago Boys y a los chilenos y al profesor Harberger, que cuando pudimos conocerlos y aprender lo que hacían, aquí lo reprodujimos. Pero realmente el 100 en estos 40 años se ha convertido en una escuela de formación de líderes. Si yo les contara a ustedes, bueno, 20 jóvenes que han pasado por nosotros, se han ganado becas de distintos países del mundo para estudiar en las mejores universidades. Tenemos gerentes de instituciones financieras a nivel etanoamericano que pasaron por el 100, tenemos ministros, etcétera. Creo que la importancia de eso es poder atraer talento joven que no necesariamente quiere conocer únicamente la teoría, sino también acercarse al mundo real y en ese mundo real aprender a quienes les interesa más la política, pues, participar en la política, bueno, hasta diputados. De hecho, nosotros pudiéramos ser bien una mafia, pues, porque tenemos intereses por todos lados, pero eso es porque al final de cuentas al traer jóvenes uno trae innovación y los jóvenes vuelan por sus propios rumbos y van abriendo nuevas brechas. Lo importante es tener a la gente más experimentada para poderles ahorrar problemas en su exploración, pero también a uno le sirve muchísimo porque lo van moviendo hacia campos que uno por la edad, por los intereses particulares que uno tiene, no necesariamente se metería. Yo a lo que dijo Mari Carmen añadiría una cuestión que nosotros terminamos descubriendo. Recientemente, aunque no existe un área así denominada en el 100, también somos expertos en gestión pública. De cierta manera hemos tenido que llegar a la administración pública porque para llevar las ideas de libertad a la práctica ya no basta con ser ministro, ya no basta con tener una política, ya no basta con tener unos reglamentos. Hay que ir a modificar lo básico, como decía Mari Carmen. Tenemos que modificar cómo funciona la justicia, pero el engranaje más fino. No es la labor de un centro de investigación, pero creo que todo eso no se hubiera podido hacer si uno no encuentra gente que está dispuesta a tomar esos retos, porque esos retos al final requieren seguir creyendo, requieren tener una aproximación abierta a los problemas y sobre todo jóvenes que quieran encontrar en esas vetas una posibilidad de desarrollo futuro. Y creo que hemos sido muy exitosos, porque aunque no es nuestra misión, en cuestiones puramente de operación interna del Ejecutivo, tenemos expertos reputados hoy en Guatemala, y no voy a quemar aquí, pero hay algunos que le hablan al señor presidente al oído. Ahorita seguramente le están escribiendo. Mira, ahí está Hugo hablando de usted. Claro, y es un gobierno de izquierda, pero lo que pasa es que… Ya va a aparecer. No, no, no lo invitamos. No, pero lo que voy es que si uno quiere que se mueva el automóvil, hasta el engranaje más pequeño de la caja de velocidades tiene que funcionar. Y entonces ahora la responsabilidad es de todo. Debo decir que también por una… Guatemala en estos últimos años ha venido perdiendo su débil institucionalidad y gradualmente ha sido cada vez cooptada por intereses oscuros. Y entonces corresponde a uno tomar los espacios que van dejando y tratar de reconstruir en todos los niveles lo que hemos perdido y construir lo nuevo que quisiéramos. Jorge, ahora sí, si pudieras platicarnos de alguna propuesta o reforma en que sintieras que el 100 fue exitoso, ¿cuál sería y por qué? Bueno, han sido, en mi opinión, han sido en áreas en las que no he estado yo, digamos, más en el área económica, todo el tema de reforma en telecomunicaciones, digamos que han sido en ámbitos que implicaron liberalización, digamos, de la telefonía. En fin, digamos que es principalmente la época que permitió tener, digamos, se alinearon los siguientes puntos. Se tuvo, digamos, a la persona champion, digamos, en el Congreso, se tuvieron las ideas, se tuvo la asesoría externa y en base a eso se hicieron las reformas concretas que dieron un cambio importante. Sin embargo, en otros temas que he estado yo más cerca, por ejemplo, estos temas de investigación social, los principales avances se dieron justo después de los acuerdos de paz, que hubo una agenda más de buscar alternativas, de hacer política social a lo tradicional y, digamos, el programa de autogestión educativa, que tomaba más en cuenta directamente a los padres de familia y no la forma tradicional. De hecho, el lema ahí era primero el servicio y después el edificio. Y Manuel Carmen, de hecho, estuvo ahí como directora de ese programa un tiempo. Y luego, digamos, se logró continuar con eso en la época que fue ministra. Sin embargo, aquí es importante mencionar que uno de los principales retos que hemos tenido es la posibilidad de que haya continuidad en las políticas que se logran impulsar o que se actualicen, digamos, a las realidades que hay. Entonces, incluso en lo más exitoso creo que ha costado, digamos, que se mantenga esa vanguardia. O sea, no alcanza con un gran salto en un momento, sino se tiene que hacer continuidad, reformas posteriores. Y en este momento, en los temas del área social hubo un retroceso por los grupos de presión de interés. Entonces, concretamente, los sindicatos fueron los que más hicieron cambios de una reversión, digamos, tanto en educación como en salud. Mari Carmen, misma pregunta, pero con un toque diferente. Una reforma que además haya sido necesario ser creativo. ¿Qué se te ocurriría? ¿Y qué fue esa diferencia creativa que se logró hacer? Sí, yo creo que lo más creativo que hemos hecho en el CIEM fue apostarle a estos programas fuera de, digamos, de nuestra agenda común porque no éramos expertos. Por ejemplo, el hecho de haber hecho toda la reforma del sector eléctrico y de las telecomunicaciones, esta combinación fantástica de traer a los mejores del mundo, financiamiento de A y D, técnicos del CIEM y políticos. Eso creo que fue bien creativo y más creativos fueron los abogados que lograron pasar las leyes en el Congreso. Creo que fueron muy creativos. Verá, aquí hay una funcionaria que estuvo en esa época, doña Raquel Zelaya, era la secretaria de la Paz. Se hicieron muchos cambios y el haber firmado la Paz también nos dio ese proyecto creativo que a mi criterio ha sido de lo mejor que hemos hecho, que es el PRONADE, donde Guatemala tenía una cobertura de primaria del 70 por ciento. Y no sé por qué no se acuerda, se firmó una meta así que era como fuera de lo común. Entonces, nos llamó la ministra de Educación y nos dijo, miren, yo no sé qué van a hacer, pero yo necesito llegar a 90 por ciento de cobertura. Yo dije 75, 95, bueno, ¿a qué hora vamos a llegar con esto? Pero nos pusimos muy creativos, hicimos un equipo y fuimos a ver qué había en la región, y en la región habían muchas iniciativas donde el gobierno decidió saltarse la burocracia, porque la burocracia para asignar un maestro eran tres años. Entonces, aquí lo que hicimos fue ir a cada comunidad, formar a los padres de familia, y los padres de familia recibían los recursos públicos y ellos contrataban a los maestros. Empezamos con unos pilotos, porque obviamente hay que probar, ¿verdad? Muchos padres de familia no sabían leer y escribir, y era una cosa tan linda que vimos niños que les enseñaron a sus papás a firmar, porque en aquella época tenían que firmar cheques, ¿verdad? Vimos ese deseo de los papás de superar a sus hijos, de que recibieran educación. El proyecto fue sumamente exitoso, se ganó hasta un premio del Banco Mundial como el proyecto que en menor tiempo alcanzó la mayor cobertura. El programa logró el 92 por ciento de la cobertura teniendo prácticamente una cuarta parte de los niños. Pero obviamente no les gustó a los sindicalistas, y los sindicalistas pues negociaron con un gobierno y prácticamente lo cerraron, ¿verdad? Y en ese sentido yo les digo que lo que está pasando en Guatemala, tal vez no es el momento de la pregunta, pero es un modelo local que tenemos como el que tuvo antes de que Margaret Thatcher fuera primer ministro. Aquí están confabulados los sindicatos del sector público con los funcionarios de turno, y hacen unos pactos colectivos horrendos que no sirven para los servicios públicos ni sirven para la sociedad en general, solo para ellos. Y eso realmente, no sé cómo le podríamos llamar a ese modelo, es un modelo espantoso, porque todos los recursos del Estado, más o menos el 80 por ciento, ¿verdad?, se está yendo a salarios, y a aumentos salariales masivos, se perdió la meritocracia, y estos sindicatos han ido quitando estas ideas creativas. Entonces yo pienso que para tener más ideas creativas necesitamos recurrir a una idea creativa para que los sindicatos del sector público se vuelvan también creativos y que se vuelvan competitivos. Gracias, Mari Carmen. Hugo, misma pregunta, pero también la vamos a hacer un pequeño cambio. Una reforma donde haya sido importante haber sido necio. Bueno, yo creo que la necedad es una virtud en este negocio que estamos, porque el no lo tiene uno garantizado y hay que insistir y picar piedra hasta que se abran las puertas. Bueno, en todo lo que nosotros hemos visto, a ver, aquí hay que decir una cuestión, llevar un discúpeno, y doña Raquel es testiga de esto, porque doña Raquel es de nuestros primos de la Conrad Adenauer, que hace 40 años nos peleábamos, ahora trabajamos juntos. Sí, pero a lo que voy es que nunca ha sido fácil llevar propuestas liberales a ningún lugar, porque Guatemala, pues sí tiene a la Universidad Marroquín, que ha sido un faro de luz, pero la política en términos generales no es una política abierta a las ideas liberales, tampoco hay partidos liberales y los intentos no han llegado a buen puerto. Entonces, el mensaje liberal siempre se topa uno con, de entrada, un no, porque tienen otras ideas, un no, porque sos de derecha, un no, porque… Y entonces, al final de cuentas, yo creo que la necedad es virtud en este caso, porque uno lo que tiene que mostrar son las inconsistencias de lo que precisamente hacen los funcionarios que tienen una mayor necesidad. Y aquí es bien importante lo que decía Ernesto Fontaine hace 40 años, nosotros somos médicos generales y lo que tenemos que mostrar son las inconsistencias en el modo de vida de los pacientes y recomendar cambios generales que tengan tolerancia para que se puedan mover quien recibe el consejo. Yo creo que eso es una cuestión que hemos aprendido. Hemos aprendido a ser necios insistiendo en la reforma basada en principios, pero hemos sido relativamente abiertos en dar rango para que hayan distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, esto no es fácil, es riesgoso, porque uno se queda en un intermedio complicado. Los puristas liberales lo ven a uno como alguien que está haciendo concesiones y nos ha costado más de algún debate con nuestros primos más puristas. Y por otro lado, quienes no creen en nuestras ideas, si bien al principio se pueden abrir, si uno los quiere encasillar en que es esta receta o no es ninguna, esa es la mejor receta para no hacer nada. Entonces, puede ser que no se entienda lo que voy a decir, pero creo que hemos aprendido a ser necios posibilistas. No es la super ley que cambia todo, porque también hemos aprendido que hacemos la super ley que cambia todo, ley de telecomunicaciones y luego los partidos políticos se ponen de acuerdo y quitan los artículos sobre los cuales se basa la libre competencia en telecomunicaciones. Entonces, no es una gran ley, tampoco es una micro reforma, sino es donde se pueda avanzar, llevar el avance hasta donde den las circunstancias, pero saber cuál es el siguiente paso. Y lo que decía Mari Carmen, recuerdo que nos lo dijo un ex ministro de trabajo, ustedes están pensando en reformar todo el país, reformen una comunidad y después de que reformen una, entonces vengan con la siguiente. Yo creo que esas han sido lecciones de política, lecciones prácticas para personas jóvenes, soñadores hace 30 años, pero hoy esas experiencias las podemos trasladar a los que empiezan. Entonces, lamentablemente en este mundo de hoy, con las redes sociales y con la desinformación, muchas veces los jóvenes les gana el entusiasmo, les gana el sueño y llegan a ser gobierno, como le está pasando a este gobierno, al gobierno de turno hoy. Y al final cuando descubren que hay que administrar la cosa pública y que hay que ser prácticos, no saben cómo hacerlo. Entonces, es una combinación, yo creo que en esa edad, como virtud, posibilismo y aterrizar. De otra manera, pues sí, uno puede quedarse predicando en las plazas, pero no va a pasar nada. Gracias Hugo. Mirando hacia futuro, Mari Carmen, ¿qué nos espera? ¿Y qué son esos retos? Tal vez podamos hablar, que nos hables de un reto, y le voy a pedir a cada uno que nos hable de un reto ahí para que lo vayan pensando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, así como decía Hugo, para que ese escenario optimista, por llamarlo de alguna manera, también sea posible? Por favor, Mari Carmen. Bueno, solo quería hacer una acotación de necios. Aquí tenemos a Sigfrido, que ha sido tres veces viceministro de Economía, así que un aplauso porque él regresa, viene, regresa. Así que yo creo que eso es algo bien importante de que no le tiene miedo, sino que regresa y hace cosas y regresa. Bueno, yo creo que necesitamos un sueño en Guate, y mi sueño es una transformación digital y hacer un país innovador y moderno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a empezar de cero, vamos a ir a ver lo que hizo Estonia, vamos a ir a ver lo que hacen en Finlandia, en Dinamarca. Podrán decir, está loca, pero créanme, eso fue cuando yo fui ministra, fui a lo mejor del mundo e implementé lo mejor del mundo. Las matemáticas japonesas, el mejor sistema de evaluación de Finlandia, ahí están y nos quieren ayudar. Entonces yo creo que esa aspiración de un país moderno, innovador y tecnológico es lo que nos va a sacar de esta incertidumbre que tenemos actualmente. La promesa del gobierno fue combate a la corrupción, pero yo creo que el combate a la corrupción no es más que prevenirla, hacer sistemas donde no haya mano humana que los toque y que sea objetivos. Y eso al mediano y largo plazo va a contrarrestar la corrupción, porque al final imagínense que el gobierno dijo con el 40% de corrupción vamos a poder hacer todos los proyectos, y hace poco acaban de mandar una ampliación presupuestaria, ¿verdad? No han ahorrado ni un centavo, porque ni siquiera saben cómo prevenirla y combatirla. Aquí ya tuvimos un capítulo de que persiguieron a toda Guatemala y ¿saben qué? Siguen robando. Entonces creo que la tecnología, esa visión de un país transformador, moderno, tecnología en las aulas, telemedicina, y pensar en una infraestructura moderna, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, conectividad, yo creo que eso nos daría un salto a futuro. Ahorita tenemos un vicepresidente del Congreso bien creativo que quiere entrarle al tema, entonces yo le digo, bueno, hagámoslo de nación, que todos soñemos con eso. No es difícil, Estonia lo hizo y ahora está entre los cinco más digitalizados del mundo, entonces yo creo que vamos hacia ahí y obviamente pues las economías actualmente, las economías digitales, el conectarse con el mundo, y obviamente pues eso nos va a dar poder porque lo que necesitamos es crecimiento económico, generar empleo, tener buenos servicios públicos y lograr el desarrollo de los guatemaltecos. Gracias, Maricarmen. Jorge, ¿cómo miras el futuro y qué retos también miras para alcanzar ese futuro? Ok. Bueno, como mínimo para el caso de Guatemala veo un, por lo menos un triple desafío, digamos. Tenemos problemas, cada vez un contexto más complejo, conocidos como se le llamó antes en la Guerra Fría, el contexto vica, más volátiles, con incertidumbre, con ambigüedad, pero además tenemos el desafío de que la población demanda más, pero por el otro lado la población tiene menos confianza en sus gobiernos. De hecho, la última medición, 2023, Guatemala, más del 80% dijo que no confiaban en el gobierno ya. Entonces, en ese contexto de que no se están logrando entregar los bienes y servicios que esperan a la población, sí se necesitan formas innovadoras de adaptarnos a los retos de futuro y en el caso nuestro tenemos que lograr cerrar las brechas de los retos del pasado que tenemos en deuda, digamos. Entonces, te diría que al final del día instituciones como el CIEM tienen un aporte muy importante en dar luces, digamos, en este contexto, pero el CIEM solo no va a poder, va a necesitar también hacer muchas alianzas con partidos políticos, otros centros de investigación, redes internacionales, en fin, digamos que se viene, digamos, una tarea titánica. Hugo, por el tiempo casi que le voy a dejar a usted el cierre. Jorge mencionó algo muy importante. En ese futuro que usted mira, los retos que mira, los esfuerzos que hay que hacer, pero también mencionar cómo redes, como realidad, precisamente nos pueden ayudar a lograr ese futuro. Sí, para muestra un botón voy a robar una expresión que utilizó el profesor Paqué hace unos días que estaba hablando con él. Partiendo la premisa que el CIEM no es anarcocapitalista y que no le va a ir a poner una bomba al Banco Central, creemos en las instituciones, como liberales de esta variedad creo que no hemos… hemos fracasado. Realmente en pensar que todo era ampliar la esfera de acción privada y de penetración de los mercados y no nos preocupamos tanto en fortalecer las instituciones y las organizaciones públicas que proveen el marco de referencia para que operen los mercados. Eso que hicimos en los años 90, mea culpa, éramos jóvenes y inexpertos, pero nos preocupamos mucho por privatizar, desmonopolizar, sacar al Estado de ciertos lugares donde estaba presente, dejamos vacíos, vacíos que fueron tomados por la corrupción, que fueron tomados por el narcotráfico, hoy toca ir de regreso. A mí me parece que el reto más grande que tenemos como liberales en Guatemala es construir el mínimo Estado liberal viable y eso implica una reforma de lo que hoy tenemos, ya no es de hacer modificaciones a una ley, ya no es de traer una ley desconexa para cambiar este problema, tenemos que repensar nuestra estatalidad desde una perspectiva liberal y buscar el mínimo Estado liberal viable. Y no se trata de más Estado o menos Estado o de un Estado más fuerte y uno más débil, necesitamos un Estado que tenga mayor densidad y esa mayor densidad es lo que va a impedir que estos espacios que hoy están en manos de intereses, que no tienen otro objetivo que simplemente enriquecerse a costa de lo público, puedan ser llenados por institucionalidad, por normas y por supuesto también necesitamos mejores servidores públicos que se hagan cargo de esto. Creo profundamente en que hay que dejar hacer y dejar pasar, pero esa frase para mí tiene sentido dentro de un orden y el orden liberal es un orden de normas y también, como bien dice, creo un jurista venezolano, el Estado de Derecho también es un Estado administrativo, administrativamente bien ordenado, si no, básicamente lo que uno tiene es recursos en poder del Estado que los usan como quieren, hay que darle un orden. Yo creo que ese es el principal reto, si no concebimos eso, la disfuncionalidad que hoy tenemos solo va para peor y tampoco yo creo que haya una alternativa mejor que esa en Guatemala hoy, dada las limitaciones que tenemos. Muchas gracias y agradecerle a los tres por compartir esta historia de 40 años en, ¿qué?, menos de una hora. Mucho se logra, ahí sí un poco de inspiración, mucho de necedad, pero también reconociendo la necesidad de ser técnicamente correctos. Ahí hay mucho espacio, diríamos, en todos nuestros países hay mucho espacio de mejora, o sea, que trabajo vamos a tener, pero creo que el mantener esa visión y el mantener los principios en ese camino, creo que es lo que nos va a permitir alcanzar ese gran final. Tenemos un día bastante intenso de actividades, entonces voy terminando ahorita y esperamos seguir viéndonos el resto del día y poder platicar mucho más. Muchas gracias. Gracias.